Solo ayer, tan solo ayer, yo te dejé partir, sin poder comprender que tú eras para mí, la luz de mi existir, y tarde me di cuenta, cuánto me equivoqué, pensar que solo ayer, jugaba con tu amor, creyendo que en mi vida, tú eras una ama, de tantas aventuras, que triste comprender, cuando es muy tarde ya, y todo terminó, realidad que viene del ayer, ya nunca te tendré, ya no vendrás a mí, un sol y triste ser, que todo se perdió, tu amor, mi juventud, nuestra tierna ilusión, solo ayer, tan solo ayer, yo te dejé partir, sin poder comprender, que tú eras para mí, la luz de mi existir, y tarde me di cuenta, cuánto me equivoqué, realidad que viene del ayer, ya nunca te tendré, ya no vendrás a mí, un sol y triste ser, que todo se perdió, tu amor, mi juventud, nuestra tierna ilusión, pensar, pensar que solo ayer, jugaba con tu amor, creyendo que en mi vida, tú eras una ama, de tantas aventuras, que triste comprender, eres, ayer.